La luna está en acuario, se está yendo de acuario, pero la semana entrante Plutón va a entrar en acuario y tenemos un programa especial. Todo el programa va a ser sobre lo que debe significar Plutón en acuario. Mientras tanto, como entra el 20 de enero, o sea exactamente de hoy en 8, pues esa lunita en acuario lo que está diciendo, así sea, se va hoy mismo la luna de acuario, es algo así como que sean más libres con respecto a lo emocional que los puede afectar. Si se casaron bien, si se divorciaron también, si no se casaron igual. Es decir, acuario es un poco el me importunculismo, es decir, no voy a sufrir, voy a tener mi mente universal en la libertad que es. Pero, hoy mismo, la luna y Saturno van a estar en conjunción.